Música Vamos, quererte y no sé Dale, 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 viejo ¡Al espacio! Pase, pase, amigo, pase, pase No me pongo a subir Saboteo el ministro de las obras Es el turbo, eh Me están informando que los daños En el castaño, en Maracay Son fuertes Me informan preliminarmente Que hay tres fallecidos ya Fue una look De barro también Que vino de la montaña En el castaño, en el castaño, en el castaño Que estaba la lluvia Estaba fuerte Pero normal Aquí era una lluvia Muy suave Y en el momento Escuchamos aquel estruendo Aquel sonido Tú sabes cómo es Y salgo yo Bueno Cuando veo Se está metiendo todo el agua Para adentro Y ahí en la parte Por la ventana Se está metiendo el agua ¿Qué pude hacer? Pude hacer agarrar Toda mi gente Todos mis montanos En la segunda parte Para por si se reventaba el muro No se nos metía Toda esa nueva para adentro Gracias a Dios El muro aguantó Y todo este deslave Fue para abajo ¡Gracias!